Pues la ciudad de Miami ya tiene un nuevo jefe de policía. Se trata de un agente que empezó su carrera aquí en la ciudad de Miami o allí y ahora tendrá el mando sobre los 100.000 uniformados, los 100, ¿cuántos son? 100.000 uniformados. Los 1.100, 1.100, no 100.000, 1.100 uniformados, si no era un ejército. 1.100, exacto. Que hacen parte del cuerpo de la policía. Erika Carrillo nos amplía, ¿no? Sí, no me confundo. 1.100. Erika. Que esta es una profesión noble. A los 20 años de edad, Rodolfo Yáñez ingresó al departamento de policía de Miami y 28 años después se convierte en el nuevo director con 1.100 uniformados a su cargo. Su reto es trabajar agresivamente para recobrar la confianza de las comunidades. Lo más importante para un jefe de la policía es traer a la comunidad junto con nosotros, porque sin ellos no podemos trabajar. Yáñez fue elegido entre 50 candidatos que aplicaron en todo el país. Recibirá el mando de su actual jefe, Manuel Oroza, quien se retira después de tres años y medio frente al departamento. Uno que recibió muy dividido cuando varios oficiales eran blancos de investigaciones por tiroteos y muertes en barrios de afroamericanos. Tenemos 80 oficiales en la academia y otros 80 que hay que darle empleo. O sea, el jefe Rodolfo Yáñez va a tener 160 oficiales que no lo tenemos ahora. Vamos a tener un nuevo equipo, pero dentro. Y este equipo que sale de dentro es lo que yo aspiraba. Yo siempre le dije al administrador que debíamos buscar desde adentro. Como parte del programa de recortes en la ciudad de Miami, el nuevo jefe ganará 180 mil dólares anuales. 19 mil menos que el actual director Oroza. 180 mil dólares es el salario del nuevo jefe. El jefe que termina Oroza ganaba alrededor de 200 mil dólares. Y esto opinaron hoy sobre las polémicas cámaras que quieren imponer para que los uniformados lleven todo el tiempo. Nosotros estamos de acuerdo de las camaritas. Es lo único que hay que llegar a un acuerdo con la unión, que ellos están a opuesto. ¿Cuánto cuesta mantener y cuánto tiempo hay que mantener esos videos? Y número tres, ¿cuál es la decisión de policía de apagar y encender la cámara? Erika Carrillo para América Noticias.